La impaciencia, el exceso de velocidad, incumplimiento y desconocimiento de las normas y señales de tránsito parecen ser el motivo del aumento de la accidentalidad en los últimos 15 días. Bueno, lo que hace más o menos aproximadamente 15 días llevamos 31 accidentes en lo que resta pues del mes de octubre, ¿cierto? Muchas veces pues por imprudencia al manejo, muchas veces por el exceso de velocidad y por el consumo de alcohol al conducir los vehículos. Mucha de la mayoría de la accidentalidad que hemos tenido en los últimos días ha sido entre la zona urbana, pero también hemos tenido unos en las zonas rurales. Se volvieron recurrentes los incidentes de tránsito en los que se ven comprometidos los motociclistas con mayor frecuencia. En la carrera 33, sector Variante, al ingreso de la calle 27, la carrera 32, también con calle 27, el sector La Ronda, Palenque y La Canoa, Además de varios sectores rurales como el Saladito, se han presentado colisiones que han generado afectaciones a la integridad de varios ciudadanos, pero también daños considerables a los vehículos. Es recordarles el respeto por las normas y señales de tránsito, no estamos solos en las vías, tenemos más personas que van a necesitar transitar y hacer uso de las mismas. Todos somos atores, todos somos conductores, todos nos tenemos que cuidar. La cultura y la educación vial es lo primordial de nuestro municipio. El amor y el respeto por los demás es lo que prima aquí. Primero que todo, pues hay que felicitar a muchos que son un ejemplo al conducir un vehículo y lo hacen de una manera excelente. Los que no, hay que mejorar ese rol y como les digo, respetar todo cuanto a turbial hay en la vía. Recordar el tema de la documentación, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, la revisión técnico mecánica, la licencia de conducción. 31 accidentes, 33 lesionados, es una cifra considerable, entendiendo que se venía de una reducción. Esto enciende las alarmas y deja en evidencia la irresponsabilidad de muchos en las vías.